Buenas tardes. Bienvenidos al al seminario permanente del Centro de Investigación Matemáticas Aplicada. Vamos a iniciar a a tiempo. En esta ocasión nos 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 eh la invitada para la ponencia es la doctora Paulina Ávila Torres eh con la conferencia problema de roteo e inventario con incertidumbre en la demanda y prioridad en entrega. Eh va eh voy a leer una una breve eh semblanza de la de la eh doctora. Eh Paulina Alejandra Ávila Torres es doctora en economía eh y empresas por la Universidad de Málaga y doctora en ingeniería de sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra en ciencias en la especialidad en ingeniería de sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciada en ingeniería en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Asimismo es autora de publicaciones científicas. Sus principales áreas de investigación son los problemas de transporte, asignación, y análisis de datos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, desde dos mil diecinueve es profesora de tiempo completo eh del departamento académico de administración de empresas en la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas en Puebla. Eh agradecemos a la doctora por la participación en este eh seminario. La dinámica es eh eh la que usualmente seguimos, es decir, tendrá la ponencia la doctora y tendremos al final una serie de de preguntas o comentarios. Eh bienvenida. Adelante doctor. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. Ok, bien, como ya mencionaban, pues el día de hoy voy a estar platicando acerca de un problema de roteo inventario con incertidumbre en la demanda y prioridad en las entregas. Yo soy la doctora Paulina Alejandra Avila Torres y he estado trabajando con la doctora Nancy Maribel Arratia Martínez, ambas profesoras de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla. La agenda que vamos a seguir, bueno, primero voy a dar una introducción del problema eh que es también conocido como IRP y vamos a hablar de del problema en sí y de su origen. Eh la programación difusa, que es lo que estamos utilizando, eh presentaré el modelo matemático, algunos resultados, conclusiones, y por último, el trabajo futuro. Bien, un poco de contexto, eh, para toda empresa es un reto o es importante, para ellos es un reto muy importante, el ser competitivos y el mantenerse competitivos. Y esto se logra primero teniendo un buen diseño de su negocio, después teniendo una buena estrategia de marketing y ventas. Eh, buscando siempre estar innovando tanto en sus productos como en sus procesos y sobre todo en sus procesos porque esto es lo que da realmente una ventaja competitiva a las empresas y después estar constantemente eh mejorando tanto sus productos como sus procesos. Y esto es importante porque finalmente esta parte del ruteo pues es esa mejora constante que tienen que tener las empresas para hacer o mantenerse competitivas. Los sistemas de distribución sabemos que son los procesos más costosos dentro de la empresa y de acuerdo a Establish Inc, el 49% del costo logístico de una empresa es absorbido por la parte del transporte. Por eso es la importancia, la relevancia de los problemas de ruteo dentro de la empresa. Y además sabemos que cuando se tiene una buena planeación de la distribución, las empresas pueden llegar a generar ahorros entre un 5 y un 20%. Nosotros el día de hoy vamos a estar hablando en específico del problema de ruteo e inventario o IRP por sus siglas en inglés. Este problema es una extensión del problema de ruteo de vehículos. Y este problema, el IRP involucra decisiones tanto de ruteo como de inventario. Las tres decisiones principales que se toman en el IRP es ¿cuándo voy a servir a un cliente? ¿Cuánto producto se le va a entregar al cliente? ¿Y en qué ruta voy a visitar a ese cliente o voy a emplear para visitar a ese cliente? El problema de IRP tiene varias variaciones o diferentes variaciones estructurales. La primera de ellas sería su horizonte de planeación que puede ser finito o infinito, la estructura uno a uno, uno a muchos que es la más común o muchos a muchos. Por el tipo de ruteo también lo podemos clasificar si es directo, si es múltiple o si es continuo. El continuo se aplica más en las, en los casos marítimos, donde no se tiene como tal a lo mejor un centro de distribución. Después por su política de inventario, que es el nivel máximo, donde se tiene una cierta flexibilidad en la cantidad de producto que se va a entregar cuando se visita al cliente, pero pues estamos topados por la capacidad que el cliente tenga. Y la otra política es la de orden hasta nivel, que es donde cada que yo visito a mi cliente voy a entregarle su máxima capacidad. Otra de las variaciones es la flotilla, que esta puede ser homogénea o puede ser heterogénea o el tamaño de la flotilla, que sea única, que sea múltiple o que no se tenga ninguna restricción en cuanto al tamaño de la flotilla. Bien, entonces el problema de ruteo e inventario, pues es justamente esto, ¿no? Donde yo tengo un centro de distribución, un grupo de los, de clientes a quienes yo tengo que visitar y además tengo que estar tomando decisiones, además de las de ruteo, tomando decisiones acerca de su inventario. ¿Cómo surge este problema? Bueno, primero surge ya como en el 1983 por Campbell y con sus colaboradores, donde comienzan a trabajar con este problema considerando el costo de transporte, consideran también la demanda que sea estocástica. Posteriormente, en 1984, Fairway y Zipkin deciden modificar un heurístico del BRP para implementarlo en este problema del IRP. En 1985, Blumenfeld, además de considerar o considera más bien costos de producción, de inventario, de distribución. Y ya en 1986, Dror y sus colaboradores deciden a lo mejor empezar a trabajar este problema IRP como multiperiodo. En general, este problema surge, pues justamente, como una variación del problema de ruteo de vehículos, tomando ciertos heurísticos donde empiezan a considerar costos de inventario. Anteriormente, antes de esto, pues sabemos que existían los problemas de ruteo, sabemos que existían los problemas de inventario, pero no lograban integrar estos dos productos primero porque las capacidades de las computadoras no eran las suficientes para resolver este tipo de problemas y los algoritmos que se tenían en ese momento, pues tampoco nos daban la capacidad para poder resolverlos. Y es en 1983, entonces, cuando se comienza a trabajar. Serían en el IRP, esos serían como los orígenes, el inicio de este problema. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones? Podemos tener aplicaciones marítimas, por ejemplo, Christiansen y sus colaboradores trabajaban en un problema del IRP donde buscaban o manejaban el cemento, por ejemplo, ¿no? Era una aplicación que ellos estaban utilizando. Después tenemos una distribución, por ejemplo, la aplicación de la distribución de gas, donde Gronhau aplican un branch en Price y Campbell, Sabelsberg, utilizan ahí un método, un approach como de dos fases para resolver el problema. Otra aplicación que se puede tener del IRP es en autopartes, en el caso de Stacy, donde lo que ellos buscaban era sí gestionar esta parte del ruteo, el inventario, pero de las piezas entrantes como a su planta de fabricación para poder continuar con su producción, sus procesos normales. Otra de las aplicaciones que tenemos del IRP sería el transporte de comestibles, donde Custodio y Oliveira nos platican o nos hablan de un caso real donde transportaban productos congelados en Portugal. Entonces, existen pues bastantes aplicaciones acerca de este problema. Nosotros, el problema que vamos a abordar o que estábamos abordando, pues es esta parte donde nosotros asumimos que tenemos nuestro centro de distribución y tenemos dos grupos de clientes, clientes que son del sector industria y clientes que son del sector salud. Dado que el producto que nosotros vamos a estar trabajando es oxígeno, pues entonces en todas aquellas rutas que yo voy a crear, si tengo un cliente del sector salud, este tiene que visitarse primero, no importa la distancia que se tenga que recorrer, ¿no? Les platico ahí rápidamente un caso. Por ejemplo, en una ruta que tuve oportunidad de hacer con la empresa que más adelante les voy a platicar, el primer cliente que se fue a visitar estaba incluso fuera, completamente fuera del área metropolitana, de, sí, del área metropolitana y tuvimos que recorrer, no sé, al menos una hora para poder llegar a ese cliente y después volvimos al área metropolitana a hacer el resto de las visitas. Entonces, no importa la distancia, no importa el tiempo que nos lleve, si hay un cliente del sector salud, tendremos que visitarlo primero. Y la otra parte que consideramos aquí es la incertidumbre que podemos tener en la demanda, en este caso como en la tasa de consumo. Entonces, nos vamos a enfocar, sí, o vamos a trabajar en el problema del IRP, pero dando prioridad en las entregas a los clientes del sector salud y considerando la incertidumbre en la demanda. Para aplicar esta incertidumbre, nosotros estamos utilizando la programación matemática difusa. Esta programación matemática difusa surge de la combinación tanto de los conjuntos difusos como de la programación lineal entera. Y aquí lo que hace es considerar a los parámetros inciertos como números difusos y se permite una cierta violación en mis restricciones. Además, tenemos ahí que cumplir con un grado de satisfacción de la restricción y un modelo difuso pues va a simular esa incertidumbre que se tiene basada en algún comportamiento previo o algún comportamiento previsto. Si bien la programación estocástica también nos pudiera ayudar a representar esta incertidumbre, pues necesitamos a lo mejor tener más datos históricos, generar o utilizar a lo mejor variables aleatorias para nuestro problema. Nosotros decidimos hacerlo así, utilizando la programación matemática difusa. Y dentro de la programación matemática difusa podemos nosotros decir que contamos con un modelo que es completo o podemos tener modelos completos donde tenemos incertidumbre tanto en la función objetivo como nuestras restricciones o un modelo que sea parcial, difuso parcial, donde solamente tenemos incertidumbre o en la restricción o en mi función objetivo. Decidimos utilizar estos números difusos porque nos van a representar estas cantidades aproximadas, ¿no? Y muchas veces para el tomador de decisiones es mucho más sencillo o se sienten más cómodos dándonos estos números difusos. Para ellos es más fácil en algunas ocasiones decirnos que tienen un valor aproximado de 5, alrededor de 10, que su demanda maría un más menos 10, por ejemplo, ¿no? Ellos se sienten más cómodos con esto. Entonces es una buena forma en la que podemos implementar la incertidumbre en nuestros problemas. Y podemos tener una gran variedad de números difusos o tenemos varios números difusos. Entre ellos se encuentran los números trapezoidales y los números triangulares. Nosotros estamos trabajando con los números triangulares donde tenemos un valor central y después un valor inferior y un valor superior. Dependiendo del método que estemos utilizando para comparar estos números difusos, es que podemos tener a lo mejor cierto nivel de confianza o de seguridad por parte del tomador de decisiones que nos den. Y este es el caso del método de Adam, donde este método pues lo que hace es evaluar el punto que está más a la derecha en la base del número difuso con de este corte alfa, donde ese alfa lo que me representa es justamente esta parte de la seguridad que tenga el tomador de decisiones en relación al número o al valor que él me está dando de su demanda, por ejemplo. Además, en la literatura nos dice que este método de Adamo pues satisface todas las propiedades para ordenar estos números difusos. Otro método que utilizamos es el índice de Yager. A diferencia del método anterior, pues aquí no estamos incorporando esa seguridad que pueda tener el tomador de decisiones y además aplicaría solamente como en aquellos casos donde mi número difuso no es, o mi triangulito pues no es, no tiene el mismo porcentaje, ¿no? Varían, puede ser menos 5 más un 20%, ¿no? Por ejemplo, en mi demanda. Solamente en estos casos lo podemos aplicar. Bien, vamos a platicar entonces acerca del modelo matemático. Nosotros estamos asumiendo que tenemos ahí un grafo que es dirigido. Todos los clientes tienen tanques que tienen una capacidad máxima y conocemos el nivel de inventario que ellos tienen y además sabemos que se necesita un nivel de inventario mínimo en el tanque que puede ser del 10% de la capacidad del tanque y esto para que el funcionamiento sea correcto, ¿no? Para que él pueda seguir operando. Si el nivel de inventario baja de este nivel mínimo, vamos a presentar ciertos problemas. Además, cada cliente pues tiene ahí su costo de inventario por tonelada, existe o tenemos un kilómetro, un costo por kilómetro, asumimos que en el periodo de cero no existe ni distribución ni consumo de mi producto y tenemos varios vehículos. Ahí solo existe un vehículo, pero la verdad tenemos dos, varios vehículos, cuatro vehículos, dos de cada tamaño. Bien, este modelo que yo les voy a presentar está basado en las formulaciones propuestas por Arketi en 2007 y 2014, donde la función de objetivo que nosotros, que se maneja en este modelo, pues es queremos minimizar el costo de inventario en el Depot, queremos minimizar el costo de inventario en el cliente y además queremos minimizar el costo de transporte. Tenemos restricción para el control de inventario en el Depot en cada uno de los periodos, donde el inventario que yo tengo en el periodo actual va a ser igual al inventario que se tenía en el periodo anterior, más la cantidad que yo estoy produciendo, dado que es el Depot, lo que yo estoy produciendo en ese periodo T, menos todo lo que yo voy a estar entregando. Restricción para el control de inventario en los clientes, donde la cantidad de inventario que tenga el cliente en el periodo T va a ser igual a lo que tenía en el periodo anterior, menos lo que consuma en ese periodo T, más lo que yo le entregue. Y mencionábamos que tenemos esta restricción del mínimo de producto o mínimo nivel de inventario que necesita mantener el tanque para su correcto funcionamiento, que es lo que nos representa, ¿no? Que siempre el inventario que se tenga tiene que ser mayor o igual a ese inventario mínimo. Aquí nosotros estábamos utilizando la política de inventario de orden hasta el nivel. Es decir, cada que yo visito a mi cliente, tengo que entregarle su capacidad máximo, la capacidad máxima de su tanque. Entonces, eso es lo que nosotros estamos representando en este conjunto de restricciones. Además, buscamos no exceder la capacidad de mi vehículo, que cada cliente sea visitado únicamente solo por una ruta. Tenemos nuestras restricciones de flujo donde todo lo que entra o cada camioncito que entra o no, pues aseguramos que también esté saliendo de ahí. Mis restricciones de eliminación de SubTour. Y, por último, la restricción de la prioridad en las entregas, que es parte o lo que nosotros estamos proponiendo en este modelo, ¿no? Donde sabemos que si es un cliente del sector salud, este va a tener que ir al inicio de mi ruta. Bien, este problema que vamos a presentar o con las características que lo estamos nosotros considerando, pues está inspirado en una empresa que es productora y distribuidora de gases industriales y medicinales que se encuentra ubicada en la región metropolitana de Nuevo León. Esta empresa, sus principales productos son oxígeno, nitrógeno y argón. Nosotros nos estamos enfocando únicamente en la parte de distribución del oxígeno. Tratamos ahí de hacer un caso semirreal, donde tenemos un centro de distribución y 14 clientes. Cinco de ellos son clientes del sector salud y nueve clientes del sector industria. ¿Por qué decimos semirreal? Porque siempre los clientes sí existen, sí es su ubicación, pero ya estas cuestiones de la demanda que puedan tener los costos, pues son valores que nosotros estábamos generando o tomando de la literatura. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Les explico un poquito del proceso actual que tenía la empresa en ese momento, cuando comenzamos a ver este problema. Bueno, ellos tienen que hacer la programación diaria de sus rutas y para esto tienen a un grupo de personas que son sus planeadores y este grupo de personas tiene asignado una planta, un producto y un grupo de clientes. Así es que ellos diariamente tienen que entrar a su sistema, revisar el nivel de inventario que tiene su cliente y más o menos según como consideren ellos de acuerdo a su experiencia, pues deciden si ese inventario que tienen actualmente con la tasa de consumo que llevaban en los días anteriores, les va a ser suficiente para dejarlo para otro día o si tienen que visitarlo al día siguiente. Entonces, ellos hacen esta revisión diaria de su nivel de producto de cada uno de sus clientes y una vez que deciden, ellos son los que deciden si incluyen o no a su cliente, al cliente en la ruta del día siguiente, pues entonces ya que tienen ahí a su grupo o un grupo de clientes a los que deben de visitar, ellos comienzan a crear manualmente las rutas. Ellos saben dónde se encuentra ya ubicado cada cliente, si no lo conocen exactamente o si tienen alguna duda, pues entran así literalmente al Google Maps para ver dónde se encuentra y entonces deciden ubicarlo antes o después al final, como ellos lo consideren. Y siempre que tienen al cliente del sector salud, hospital, clínica a la que le deban de entregar oxígeno, pues lo programan al inicio. Todos, si tienen varios clientes, pues todos, varios clientes del sector salud, pues todos estos deben han de ir al inicio de su ruta. Así es como ellos trabajaban. Bien, entonces nosotros pues implementamos este modelo que les platicaba en Ciplex, en la subversión 12.8 y estábamos resolviendo esta instancia en una computadora normal, una laptop normal con un Intel Core i7 con 8 gigas en RAM, computadora normalita. Primero lo que hicimos fue revisar nuestro modelo con completa certeza, bajo total certeza, ¿no? Cómo pudiera o cuál sería el comportamiento que tendrían nuestra instancia. Y pues bueno, ahí estamos viendo todos aquellos puntos rojos son clientes del sector salud. Veíamos que los estaba sí ubicando al inicio. Y vemos ahí también un poco que cuál es la cantidad de toneladas que se estaban repartiendo en cada una de las rutas que se estaban creando. Después, cuando ya comenzamos a trabajar con este problema del IRP bajo incertidumbre, primero trabajamos con el método de Ádamo. Con este método, primero hicimos o dimos ciertas variaciones en cuanto a la demanda del 5, del 10, del 15 por ciento. Son más menos 5, más menos 10, más menos 15 por ciento en la demanda. Y como este método requiere que el tomador de decisiones tenga o nos proporcione un cierto nivel de seguridad en relación al valor que nos está dando, pues también estamos considerando los niveles de seguridad del 0, del 50, del 75 y del 100 por ciento. entonces haciendo esta su experimentación vemos para cada nivel de variación y cada nivel de confianza o de seguridad en nuestra instancia y vemos siempre como en aquellos casos donde tenemos un menor nivel de seguridad, también vamos a tener o se está presentando un mayor costo total en la ruta, en el proceso de distribución como tal. Eso es una parte. Lo otro que veíamos es cuando a mayor nivel de confianza, por ejemplo, cuando tenemos un nivel de confianza del 100 por ciento o nivel 1, vemos también que es el menor costo y es también el menor tiempo de ejecución. no así, por ejemplo, cuando tenemos un nivel de seguridad, por ejemplo, del 50 por ciento, que es en los casos donde podemos presentar en la mayoría de los casos, vemos que tenemos ahí como el mayor, también el mayor tiempo computacional, no? Ya cuando tenemos como un nivel intermedio de seguridad, también vemos ahí como el nos incrementa un poco el tiempo de ejecución en nuestra instancia. Esta era para la instancia pues en mi real, donde solamente estábamos manejando 14 clientes. Bueno, entonces aquí vemos por aquí también vamos a ver esto, cómo varían nuestras rutas en dependencia del nivel de seguridad que se está manejando. Por ejemplo, en esta donde tenemos el 50 por ciento de seguridad, pues me está agregando como a muchos clientes en relación, por ejemplo, en el caso que veíamos de completa certeza a este donde tenemos un 50 por ciento de seguridad, pues en cada ruta me está incluyendo a muchos clientes, no? Son unas rutas muy complejas. Y si nos pusiéramos a ver en cuanto a temas de horarios, por ejemplo, que pueden estar trabajando los conductores, pues a lo mejor realizar una ruta con tantos clientes no les va a ser suficiente para sus ocho horas de trabajo, aunque pueden trabajar tal vez un poco más, pero por cuestiones de seguridad, pues no están permitidas más de cierta cantidad de horas extra por el tipo de producto, no pueden tener algún accidente, quedarse dormidos, no sé, alguna otra cosa y el oxígeno, pues al final es un producto que es flamable, no? Entonces incrementa mucho la cantidad de clientes que se agrega en cada una de estas rutas cuando nosotros tenemos un 50 por ciento de seguridad. Cambio, cuando ya tenemos un 100 por ciento de seguridad, pues bueno, vemos que disminuye considerablemente la cantidad de clientes que se están agregando. Después tenemos lo que es el índice de Jager. Para estas instancias o para probar este método de comparación de números difusos, nosotros cambiamos aquí un poquito, generamos instancias con 5, 10, 15 y 20 clientes y también estamos incorporando estos porcentajes de prioridad de clientes con prioridad en cada una de mis instancias del 0, 25, 50 y 75 por ciento. ¿Ok? Además, tenemos que la variación es de un menos 20 y un más 30 por ciento por aquello que comentábamos, que solo podemos aplicar este índice de Jager en esos casos. Y bueno, tenemos aquí cuatro pipas de distintas capacidades, ¿no? Que también era el caso del método anterior. A diferencia, el índice de Jager, a diferencia del método de Adamo con el que trabajamos anteriormente, pues aquí no necesitamos que el tomador de decisiones me brinde a mí un cierto nivel de seguridad, de confianza en relación al valor que me está dando de su nivel de demanda. Ok. Tenemos ahí también nuestras rutas, la cantidad de toneladas que se están entregando en cada uno de ellos, cuántos clientes se están incorporando. Y bueno, pues aquí no va a variar esta cantidad de clientes en relación al nivel de seguridad, porque no lo estamos manejando. De igual forma, se agregaban estos números difusos, perdón, estos clientes del sector salud, pues eso no lo estaban aquí al inicio de mi ruta, ¿no? No los estaba marcando aquí, pero también se estaba logrando. Ok. ¿Qué es lo que vemos en este caso? En las instancias que son muy pequeñitas, como estas de cinco clientes, pues la verdad no vemos que cambie mucho. De hecho, no cambia lo que es mi costo total. Vemos también como mi gap, el gap que yo tengo en mis distintas instancias, pues es muy cercano al cero, menos en aquellas que son como ya con 20 clientes. De hecho, los tiempos de ejecución cuando son de cinco clientes, pues no batallo absolutamente nada, pero conforme va incrementando el tamaño de la instancia, ya me empieza a costar mucho más tiempo. De hecho, para las instancias de 20 clientes tuvimos que cortar ahí a 3,600 segundos para que pudiera no tardarnos tanto, ¿no? Aunque si lo pensáramos como en la empresa, pues tal vez sí, y es una planeación que es multiperiodía, pues tal vez pudiéramos dejarlo correr ahí más tiempo. Pero bueno, en este caso, por cuestiones de experimentación, decidimos solamente hasta 3,600 segundos dejarlo. Pero sí vemos cómo el tiempo comienza a incrementarse. De hecho, de 10 a 15 clientes ya se nota una gran diferencia en cuanto a los tiempos. ¿Ok? Me hubiera gustado como hacer esta comparación entre el método de Adamo y el método de este del índice de Jägger. Si más o menos podemos comparar, serían aquellas instancias que tienen 15 clientes, en la del Adamo teníamos 14. Pero sin embargo, no tengo, por ejemplo, en el índice de Jägger, no tengo estos niveles de confianza. Entonces, sí se me complicaba ahí un poco el cómo comparar estos dos resultados, ¿no? Lo que sí veo es que el costo que me está generando, el costo total que me está generando en mis instancias de 15 clientes, pues sí era mucho súper, es mucho más superior que lo que me pueda representar o lo que pueda yo obtener con el método de Adamo. Este método de Adamo decíamos que, bueno, es un método bastante robusto, que es bastante recomendado en la literatura para estos casos. ¿Ok? Después vemos aquí ya para cada uno de los clientes en sus diferentes porcentajes de prioridad, lo que es el costo en el depot, el costo en clientes y su costo en transporte. ¿Cómo no varía el costo en las instancias de 5 clientes en sus diferentes porcentajes de prioridad? La verdad es que no vemos ninguna diferencia. En las siguientes instancias ya de 10, 15 y 20 clientes, estamos utilizando aquí los promedios, ¿no? Tal vez no sea la mejor medida para revisar o comparar los costos en tanto de depot, de sus clientes y de transporte, porque no estamos viendo como algún patrón como si lo pudiéramos comparar o lo pudiéramos ver observar más fácilmente en el método anterior. Sin embargo, en algunos casos ya es revisando cada uno de los conjuntos de instancias o todas las instancias por los conjuntos de clientes, pues sí veíamos cómo había una ligera relación, ¿no? Cuando teníamos un mayor costo en el depot, pues también se incrementaba nuestro costo en transporte, por ejemplo, ¿no? Pero eran, no era siempre, no era un patrón que se siguiera generalmente. Bien, en cuanto a conclusiones, bueno, estamos proponiendo un modelo que está inspirado en formulaciones previas del IRP, donde en nuestro aporte sería más bien esta incorporación de la prioridad en las entregas para un grupo de clientes y, además, estamos considerando la incertidumbre de la demanda a través de números difusos. Estamos resolviendo un caso semirreal, donde estamos manejando diferentes grados de seguridad y, además, para otro método estamos resolviendo, pues, diversos tamaños de instancias. Y para este método de Ádamo, pues, notamos que cuando tenemos un menor nivel de seguridad, vamos a tener también un mayor costo. Como trabajo futuro, esta empresa, si bien tiene unidades de reparto que son propias, también tiene la posibilidad de subcontratar unidades. Cada una de estas empresas transportistas va a tener distintos costos, distintas políticas en relación a la cantidad de kilómetros, kilómetros que se recorran y otras ciertas características. Entonces, algo importante para ellos sería el decidir cómo, ¿no? Cómo incorporar también esta decisión dentro de su problema de distribución, cómo decidir a qué transportista o qué compañía transportista asignarle qué viaje, si cuántos kilómetros hemos hecho con esa empresa en el mes, cuánto extra me va a cobrar si hago, más kilómetros, más kilómetros, en fin, considerar esta parte sería importante. También la empresa puede manejar el doble, doble pipa, ¿no? Y en esta doble pipa ellos pueden tener o en ambas pipas el mismo producto o pueden tener diferente producto, ¿no? Les comentaba que ellos producen oxígeno, nitrógeno y argón. Entonces, pueden combinarlas. Entonces, decidir también si las combinan, no las combinan, llevan el mismo producto, cómo pueden incluir esta decisión en su problema. Y otra cosa que también es como bastante interesante como trabajo futuro es integrar este proceso de distribución con la parte de la producción. Si bien no tienen ningún costo en su materia prima, que es el aire como tal, pues su principal costo es la energía eléctrica. Y la energía eléctrica tiene diferentes costos dependiendo de la región del país en donde se encuentre la planta. El costo también va a variar de acuerdo al momento del día en el que se está haciendo un mayor uso. Va a variar también el del día. No es lo mismo que se produzca más, por ejemplo, un fin de semana, un día festivo que un día normal. Tienen diferentes costos de energía en cada una de estas situaciones. Y entonces ellos tienen ciertos modos de operación para sus plantas y saben con cada uno de esos modos cuánto producto se fabrica o se hace de cuántos gases, cantidad de gas se hace de oxígeno, de nitrógeno y de argón. Así es que pueden decidir de uno, pues en esta zona tengo ahorita una muy alta demanda de oxígeno y necesito generar más oxígeno, aunque tenga que desperdiciar nitrógeno o argón, por ejemplo. Entonces también sería importante incorporar esta decisión porque les puede a lo mejor costar más barato producir en cierta planta, pero si tienen que transportar el producto a una distancia muy larga, pues entonces a lo mejor se puede descompensar ese ahorro de energía con la parte de distribución. Entonces son esas decisiones a las que ellos estarían ahí enfrentando. Y bueno, ya algo de bibliografía y no sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias, doctora. Entonces cedo la palabra que me indiquen si hay alguien que quiere hacer algún comentario. Oliver, doctor Oliver. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Hola, Oliver. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues tengo una preguntita, ¿verdad? Este, en esta relación que luego a veces se da con las industrias, este, ¿cómo ha sido tu experiencia en la cuestión esta de la adquisición de los datos y el manejo de los mismos? Mira, si bien está inspirado en ellos, la verdad es que no tenemos datos de ellos. Justamente estamos como en estas pláticas. Yo espero que no sea tan complicado en este caso, sobre todo por la experiencia o por, vaya, mi relación ex laboral con ellos, ¿no? Yo espero que podamos a lo mejor llegar a algún acuerdo. Y de hecho, ellos están muy interesados, ¿no? Recientemente, ampliaron ellos su grupo de investigación y desarrollo, que debería de estar trabajando en productos similares a, perdón, en problemas similares a estos. Y es un área que, en la que ellos están ahora incursionando y que les interesa. Entonces, incluso me habían por ahí ya comentado que les gustaría tener como convenios con algunas universidades para poder trabajar en ciertos problemas que a ellos por su capacidad de recurso humano, pues no, no les es suficiente. Pero en este momento datos reales de la empresa como tal no tenemos. Son inspiradas en la problemática. Sí es inspirada en esta empresa, pero no hemos todavía llegado a esta parte de que nos pasen sus datos. Cuando tú estabas trabajando en la industria, ¿era con ellos con los que trabajas? Sí, estuve trabajando con ellos un tiempo. Medio empezamos a trabajar el problema y yo ya me salí, ya no supe qué sucedió con este proyecto, pero había muchos más, había muchos, muchos otros problemas interesantes a abordar con ellos. Sí, bueno, es que luego uno identifica muchas problemáticas interesantes, pero a veces luego no son tan abiertos a soltar los datos. Sobre todo cuando queremos sacar un artículo, entonces que se cierren. Sí, y sabes a veces también qué llega a suceder con la empresa y que luego puede ser a lo mejor un poco complicado que pues ellos van en el día a día. Nosotros podemos ver una problemática y muy interesante, sobre todo cuando estás trabajando directamente con ellos, pero a lo mejor no es la prioridad para la empresa en ese momento, no? Y buscan a lo mejor otro, resolver otro tipo de problemas y que sean lo más rápido posibles para poder continuar con su operación. Muchas gracias, Paulina. Sí. Doctora Yajaira. Paulina, bueno, antes que todo una disculpa si de repente se escucha por ahí un niño quejarse. Muchas gracias, Paulina, por tu participación en el seminario. Y mi pregunta va, por ejemplo, ves que cuando tú abordas cosas con incertidumbre, que bien mencionaste, una opción es la optimización estocástica. Por ejemplo, en mi caso que he trabajado con la representación de la incertidumbre a través de escenarios y que sabemos que eso, la complicación que tiene es que hace que el problema, pues computacionalmente se vuelva un poco más difícil de o más costoso de resolver por el hecho de que incorporar los escenarios, pues hace que aumente la dimensionalidad del problema. Yo no he trabajado hasta ahorita con números difusos, como lo abordaste tú en este problema. Entonces mi pregunta va en ese sentido. si tú ves una ventaja en el sentido computacional de manejar, por ejemplo, un número difuso para la demanda que una representación a través de escenarios. Yo no he trabajado por ejemplo con esta parte de programación estocástica y representación de escenarios. Entonces no sabría exactamente como cuánto menos costosos o cuánto más costoso sería trabajar con números difusos o no. Lo que sí puedo mencionar es lo que comentaba en la charla, que es muchas veces más sencillo para el tomador de decisiones el decirte esto, de esta vaguedad de mi demanda varía aún más o menos tanto, está alrededor de. Si no se tienen datos, pues entonces va a ser más fácil para ellos. Obviamente si se tienen todos estos datos históricos y se pueden representar estos, utilizar más bien la programación estocástica, pues yo creo que sería o es a lo mejor de mucho más valor, porque ya estás basándote en datos históricos que se tienen para ese problema. Entonces computacionalmente no sabría decirte cuánto más, cuánto menos en relación o en comparando la programación estocástica de los números difusos, porque yo no lo he hecho. Desde que empecé a trabajar con esta parte de incorporación de la incertidumbre, siempre me he ido por esta área de los números difusos. No podía prender el micro. Ok, bueno, muchas gracias, Pau. De nada. Bien, bueno, se me adelantó ya Jaira la pregunta, el comentario. Precisamente, bueno, en ese sentido sería interesante una comparación, ¿no? Entre la incertidumbre a través de un modelo estocástico y uno difuso, ver ventajas y desventajas. Por ahí debe haber como, son como 19 propiedades que cumple un modelo probabilístico y solamente una de ellas no la cumple, es lo que la hace difusa. Entonces están muy cercanos de alguna manera, ¿no? Y cuál sería, por ejemplo, si es factible para los problemas, digamos, de cómputo, usar una u otra, como mencionaba la doctora Jaira, o bien si existe la posibilidad de utilizar un modelo híbrido, ¿no? Que pudiera optimizar entre los dos y rescatar las mejores propiedades de cada uno. Sí, sí, eso estaría muy interesante. Muchas gracias por el comentario, es muy interesante. Muy bien, ¿quién? ¿Alguna otra, algún otro comentario o pregunta? No sé si en el aula del CIMA hay estudiantes que quieran participar. Bien, creo que agotamos los comentarios, muy interesante. Y bueno, pues queda ahí esas alternativas, ¿no? Dentro de trabajo futuro para que se pudiera ahí incorporar, ¿no? Creo que hay mucho área ahí de oportunidad. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir aquí su constancia y a darle lectura. Yo se la haré llegar en la breve. Voy a compartirla. Bien, entonces, la Universidad Autónoma de Coahuila, Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Cuerpo Académico de Computación Científica y sus Aplicaciones, Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Activización, por favor, en la presente constancia, a la doctora Paulina Adela Torres, por haber impartido la conferencia, problema de rugeo e inventario con incertidumbre en la demanda y prioridad en las entregas. Firma la doctora Irma Delia García, directora del Centro de Investigación, fechado a 7 de noviembre de 2022. Entonces, agradecemos a la doctora el haber aceptado la invitación para participar en este seminario continuo. Yo le hago el envío a la brevedad, la constancia, y pues bueno, finalmente hay cercanía con los investidores del CIMA, entonces la comunicación está abierta. Agradecemos de nuevo su aportación a este seminario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, y gracias a todos y cerramos la sesión. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.